El imperativo de Máximo de Calque dice ¿Cómo hago para hacer si algo está bien o está mal? Pienso, toda la humanidad si hace esto estaría bien o está mal si está mal, no lo hago, si está bien, lo hago En Sinceramente Cristina Fernández de Kirchner el libro que acaba de publicar miente bastante miente bastante, tiene derecho a hacerlo en algunas cosas, llama la atención como revela cuestiones que en las declaraciones indagatorias que tuvo que es su derecho a la defensa en muchos de los delitos de la que es acusada, no explicó y una tiene que ver con esto que voy a contar ahora Habla sobre la bóveda que tiene en su casa de Calafate, porque la tiene y dice Cristina Kirchner que un ex vicegobernador de Néstor, que es Arnold reclamaba que se llenara nuestra casa en el Calafate en el marco del caso de la ruta del dinero K, causa en la cual Casarello dictó la falta de mérito en el 2018 de ella, es cierto no estaba imputada ella en la causa de la ruta del dinero K, después se la imputó que habla sobre Arnold hablaba sobre la bóveda del Calafate sigue Cristina en Sinceramente llegó a relatar Arnold que yo le había mostrado unas bóvedas el plural está mal porque Arnold le hablaba de una donde supuestamente guardaríamos el dinero robado dice sigue Cristina el programa PPT fue al Calafate y su conductor el inefable Jorge Lanata mostró una bóveda de utilería dice entre el signo de admiración para graficarlo para graficar lo que supuestamente habíamos armado ¿a qué se ve un error? con PPT y Lanata fuimos a Calafate dormimos en el hotel de Cristina en habitaciones separadas sin pedido pero la bóveda esa la mostramos acá en Buenos Aires en el año 2013 ¿con quién? sustentados en qué información la que nos dio el arquitecto que la hizo el arquitecto Cañas hizo un espacio en la casa de Calafate donde él decía que le habían dicho que ahí va a haber una bóveda sigue Cristina Kirchner en el libro desmintiendo esto dijo que el objetivo era fijar en la retina de los televidentes esa imagen la de la bóveda aunque fuera falsa tal como se comprobó más tarde en el allanamiento de Bonadio tal como se comprobó más tarde en el allanamiento de Bonadio acordate de esto que está diciendo que en el allanamiento de Bonadio se comprobó que esa bóveda no existía dice que el allanamiento no fue de utilería no lo fue y que fue ordenado por Bonadio es verdad era así no tengo traductor pero la bóveda en el Calafate está y era exactamente igual a la que mostrábamos no habíamos viajado al Calafate lo que yo tengo acá atrás son los papeles del expediente de los cuadernos porque cuando fue allanada la casa de Cristina encontraron la bóveda que es un ambiente que estaba en el lugar donde nos dijo el arquitecto que estaba dicen los peritos que es una bóveda que está en el subsuelo se accede por una escalera secundaria a la izquierda de la sala de máquinas luego una sala con gimnasio se encuentran distintos niveles y que bueno en esa parte esto creo que lo dice en otro momento está lo que los peritos dicen que era dicen así una bóveda creo que hay otro de los documentos del expediente esto es del expediente de la causa de los cuadernos ven que dice bóveda bóveda dice bóveda y además muestran obviamente esto es lo más importante esto lo hicieron peritos que fueron a la casa del calafate y miren lo que descubren que porque hay fotos del allanamiento y en ese momento la bóveda tiene una puerta blanca de madera que abría así ves de derecha ahí está esto que te parece que no sea una bóveda era una bóveda y Cristina Kirchner cuando abrió su casa hizo ese video diciendo mostrando lo que Bonadio ha hecho en su casa este ambiente no lo mostró esto es lo que rompieron arriba para ver cuán grande o cuánto se había modificado ahora si podemos volver al documento anterior no al otro este que es lo que hacen sacan la puerta blanca y ven que los anclajes de cierre donde penetrarían los pasadores de la puerta blindada estaban acá ves uno dos tres cuatro cuando haces truc y se ponen los anclajes estaban acá y que la bisagra superior y la inferior se habían retirado para poner la puerta metálica la puerta por los indicios visuales debería ser de giro de izquierda para afuera o sea de acá o sea yo abría la bóveda así para acá pero la puerta blanca que vimos antes como estaba ahora era al revés o sea se peditó ves esa puerta blanca fue modificada había una puerta de bóveda antes y esto que ves acá son las cosas que le encontró una Cristina Kirchner en esa bóveda que ella no mostró y que existía nos lo había dicho el arquitecto Caña que la hizo y después fueron los peritos y demostraron que estaba y Cristina cuando muestra su casa no muestra este ambiente que es lo que había acá bueno los bastones de mando que eran de campo para otras cosas y había una cosa que en este momento es interesante decirlo más de 40 carpetas de inteligencia que están en otra causa judicial escuchas ilegales hay un exhorto en estos momentos que se está pidiendo a España para saber por qué Cristina Kirchner tenía desgradaciones de Bruffaut el presidente de Repsol entre otras personas esta es la bóveda Cristina Kirchner tenía un montón de papeles de inteligencia de inteligencia ella que habla hoy de una red de inteligencia que descubrió el poder judicial en la que involucra Stornelli que esa cuestión la tendrá que explicar Stornelli pero los papeles estaban acá en esta bóveda y tenía la bóveda además esos estantes que increíblemente la nata en su momento dijo que tenía estantes y después se comprobó que estaban que estaban porque la bóveda es exactamente igual a como estaba cuando la hizo el arquitecto solo que le habían puesto esa puerta y después la sacaron es increíble entiendo yo que Cristina Kirchner intenta ocultar esto en el libro ¿por qué? porque tener una bóveda no es ilegal voy a decir una cosa personal mi abuelo tenía una escribanía y tenía una bóveda mucho más grande que esta no tenía plata no me vengan a secuestrar no tengo un mango de verdad estoy quedando de cubierto no importa pero tenía protocolos y ella fue expresidenta el marido también ella es senadora puede tener una bóveda ¿por qué la oculta? ¿por qué la oculta? mostró su casa todo lo que hizo Bonadio dentro de la casa y este ambiente no lo mostró con todo esto que le encontraron ahora Nico no puede tener que ver porque un poco rescatando digamos los pasajes del libro que vamos conociendo y que además generan muchísima repercusión no solo porque es un best seller sino por supuesto porque se trata del libro de la ex expresidenta con todas estas causas mediante vos decís bueno esto no es un delito tener una bóveda no es un delito pero lo que sí es es algo que se contrapone de manera directa choca de frente con el famoso relato ¿no? no solo sí que no solo con el relato y ahí me parece que sinceramente funciona casi digamos como un reafirmador del relato ¿no? no solo con el relato de ella está bien ella puede haber escrito el libro por un montón de cosas para lanzarse en la campaña para hablarle a la gente de ella la verdad que yo creo que el libro es importante porque ella tendrá que explicarle a la ciudadanía y a sus propios votantes un montón de cosas en la causa cuadernos hay varios testimonios de ex secretarios suyos arrepentidos que cuentan que cuando llegaban los bolsos a Calafate el único que entraba a este lugar era Daniel Muñoz incluso hay una de las personas que dice que Muñoz el resto clarence el financista cuenta que Muñoz le contó que en ese lugar había tantos visitas que había olor a tinta este lugar fue modificado pero existe yo no sé si esto le puede traer una complicación judicial a Cristina Kirchner lo que no entiendo es por qué se pelea con la realidad podría haber mostrado la bóveda y decir tenía documentos es más en el libro hay una cosa que también es asombrosa cuenta que la carta de San Martín original de San Martín O'Higgins por la porque por su tenencia de forma personal ya fue procesada en realidad dice que fue un regalo de Vladimir Putin en un viaje yo lo que no entiendo es por qué Cristina Kirchner en la indagatoria que es el momento que tiene para defenderse en la justicia no dijo eso en ese momento dijo las cosas que dice que la causa es política que no entonces la procesaron ellos en el libro dicen miren y esta ridiculez de la carta en realidad fue un regalo de Putin bueno primero fue un regalo de Putin fue un regalo a la nación argentina no a ella segundo obvio otro documento que la encontraron ahí el prontuario de Irigoyen como fue seguido de forma ilegal Hipólito Irigoyen antes de ser presidente por eso también fue procesada y demostramos acá que ella había dicho en un discurso público que ese prontuario estaba en el Museo del Bicentenario al otro día Parrilli dijo esto acá no va y se lo llevaron y apareció ahí ahora yo insisto con esto ¿por qué Cristina Kirchner niega tener una bóveda cuando no es ilegal tenerla? no es ilegal tener una bóveda ahora hay muchos testimonios que muchos que dicen los bolsos llegaban y solamente entraba Muñoz al lugar bueno también negaba la bóveda Lázaro Báez ¿no? recordás vos con aquel tour en el que quienes fueron algunos dijeron hasta que se olía la pintura fresca se olía la pintura fresca se olía la pintura fresca pero Lázaro Báez hay que ver que dijo sus indagatorias y está en juicio oral el libro es importante el de Cristina Kirchner porque es una expresidenta senadora que probablemente sea de vuelta candidata para dirigir la nación ocho años fue presidenta y yo insisto con esto esa bóveda está vayan a la casa de Calafate que la muestre bueno ¿por qué insiste en negarla? este es el prontuario de Grigoyen que se robó de la casa rosada sin explicaciones sinceramente ¿no? el legajo no la carta dice que se la le dio Putin en la justicia no lo dijo este prontuario ya dio un discurso en cadena nacional diciendo se abre el museo del bicentenario van a poder ver este prontuario y se lo llevó a la casa y lo más extraño de todo es que lo dejó cuando era un allanamiento recontracantado como dejó un montón de otras cosas estas carpetas de inteligencia que son graves estaban acá en la bóveda estaban en la bóveda que mide lo que medía que mide lo que dijo la nata porque no lo dijo el arquitecto y la puerta también ¿sabes qué? esta puerta la sacaron y se dieron cuenta que había una que giraba así ¡prum! yo lo que no entiendo es por qué Cristina Kirchner en el libro Sinceramente hace de modo tan sincero un relato que es completamente falso sobre este punto la bóveda estaba está en esa casa ahora Nico también tenemos que hablar de lo medular primero si vos podés o no hacer la vertical y segundo si tu mamá o papá fueron a quejarse para que se revierta una calificación yo en su momento hacía la vertical fui un pésimo alumno yo hacía la me están diciendo me están diciendo la producción que yo ustedes creen que yo siempre fui Gordo me dijo Mirta Legrán primero Robusto yo iría Robusto no no Osvaldo Basán estuvo lo de Mirta le mandó saludos a mí y Mirta dijo algo así como que gordo está ese chico dice Marina que te conoció Flaco ahora le voy a si quieres busco una foto si quieres busco una foto Basán también quiero decirle algo de Mirta Mirta siempre dice la verdad esto es re gordo recién el video con la nata que fue en el 2013 en el 2013 mostramos la bóveda hoy no entras en la bóveda si si pones de vuelta acá el planito vas a ver que entro porque es de 2.14 por 3 con no sé cuánto porque sinceramente Cristina Kirchner miente así solo en este punto y en muchos más mírenme ese podía quizás hacer la vertical o pedía a su padre o a su madre que intercediera este era yo como preguntó como preguntó usted de Mauricio laăta la se o Gracias.